El Teatro Real de Madrid ha estrenado una de las óperas más polémicas de los últimos tiempos. Se trata de Brokeback Mountain, el famoso relato de Annie Proulx que Ang Lee llevó a la gran pantalla en el 2005. Para la escritora Annie Proulx, la película fue muy sentimental. Nunca usted ha visto en la película que es una relación que dura 25 años. Es un poco más difícil de ver. Y la otra cosa que es importante mostrar es que estos dos hombres no saben. Yo puedo decir que Annie también no entiende a sí mismo. Y es la tragedia que solo al final cuando el otro, su amigo, es matado, que él va a descubrir que realmente él ha tenido no solo una pasión erótica, pero un gran amor. Para la versión operística de Brokeback Mountain, la misma Annie Proulx escribió el libreto, haciendo más profundos los diálogos. La música estuvo a cargo de Charles Wharton. La música es muy diferente. El tono de la música, creo que es muy diferente. Es expresa la dificultad, en realidad, la imposibilidad de la amor entre estos dos personajes. Claro, eso es presente en la película también, pero la película es mucho más, mucho más, mucho más tratamiento. Y en un aspecto particular, el filme devia de la real situación en el Wyoming rural, por ejemplo, o en las montañas. El filme es lleno de una hermosa cinematografía que muestra un ambiente bienvenido, hermoso, hermoso, hermoso. El protagonismo de dos voces masculinas fue uno de los retos para el compositor. Hay algunas escenas en el opera, en particular en el primer acto, que solo tiene mujeres y solo, solo, muy altas, que me introduzco en el modo de proporcionar un contraste. Hay algunas de esas, pero un problema como este solo existe si se hace un problema. Brokeback Mountain se representará en el Teatro Real de Madrid hasta el 11 de febrero. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas.